Ustedes me dicen cuál fue el primer pasito de Aguabella Es el pasito El pasito Yo no escucho nada El pasito Pues bien, ahora recorremos todo el Perú Enseñándoles el nuevo De Aguabella Este es, te invito a bailar para todos ustedes Para que voces ¡Canté! ¡Vamos! 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 Te invito a bailar ¡Aguabella! Te invito a bailar Este ritmo está de moda Te invito a bailar Este ritmo está de moda Agarra tu pareja y te pones a bailar Agarra tu pareja y te pones a bailar Mueve la cinturina y con toda esta brusura Mueve la cinturina y con toda esta brusura Verás como se posee el ritmo sabroso Verás como se posee el ritmo sabroso Chaparra tu pareja y te pones a bailar Echa uno Finger SCP de findop está de moda Te invito a bailar Y verás que aún así no Chaparra do cha patro Pienso envito a bailar El enemigo sabroso Mi poetopá Cuando bailo con mi moreno este recorrido que está de moda Cuando bailo con mi moreno este recorrido que está de moda Lo que siento es muy contento porque me gusta moverme así Y bailando un poquito un poco con el rico ritmo que está broma Y no pares de bailar Y ahora sí, baila con el nuevo pasito de agua ¡Venga! ¡Y cómo goza José Castillo! ¡Fuera Josécito! ¡El mejor promotor de espectáculos de Perú, señores! Te invito a bailar este recorrido que está de moda Te invito a bailar este recorrido que está de moda Te invito a bailar este recorrido que está de moda Te invito a bailar este recorrido que está de moda Te invito a bailar este recorrido que está de moda Te invito a bailar este recorrido que está de moda Te invito a bailar este recorrido que está de moda este recorrido que está de moda Te invito a bailar este recorrido que está de moda este recorrido que está de moda Te invito a bailar este recorrido que está de moda este recorrido que está de moda Gracias.